Fue una noche de esas Y por estar dando el frente a la olla fue a parar Siendo culpable e inocente solo piensa en otra mortal Pero Agustina no entiende, siente una atracción fatal Carmelino está grave, Carmelino está grave Y Agustina llora, don Consolable Chulín, Carmelino está grave Carmelino está grave Y Agustina llora, don Consolable Solo se ven las películas bien caratas y muy malas Que la mujer siga al hombre para cortarle las alas Ella quiere retenerlo, le da un carro y un televisor Una camisa, unos lentes y un reloj de gran valor Es único beneficiario de una boliza muy cara Si de repente Agustina, su marido la matara Carmelino está grave, Carmelino está grave Y Agustina llora, estoy Consolable Chulín, Carmelino está grave Carmelino está grave Y Agustina llora, estoy Consolable De la felicidad, que es el próximo De la felicidad que te Agustina llora, estoy Consolable Y Agustina llora, estoy Consolable Y Agustina llora, estoy Consolable Y Agustina llora, estoy Consolable Carmelino, oh, 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 ella llegó Ay, que Carmelino, Carmelino, vivir de las mujeres será tu destino Carmelino, oh, 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 ella llegó Es por este asunto del bebé que hay, que a mí merecen las mujeres, que como Carmelino no hay Carmelino, oh, 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 ella llegó Dicen que por ser maraquero hasta el betamaxtecto, Agustina Carmelino está grave, Carmelino está grave, y Agustina llora, estoy consolable Chuli, Carmelino está grave, Carmelino está grave, y Agustina llora, estoy consolable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.